Un desastre. Todos muy, muy, muy preocupados. Mal, mal. ¿Es cierto que hubo dos robos el fin de semana? Sí, dos. Uno a la tarde, supermercado, y a la noche, a las dos, creo, de la mañana, de la madrugada, la panadería. Ahora, en el caso del supermercado, se decía que no había personal de seguridad justo ayer. Bueno, eso no lo sé. Eso no lo puedo decir porque no sé. ¿Cuántas personas eran en el supermercado? Eran cuatro. ¿Y estaban armados? Sí. Me dijeron que estaban armados. Yo no los vi, pero me dijeron que estaban armados. Ahora, ¿y en la panadería, señora, qué se sabe en relación a lo que ocurrió allí? Sí. Y se metió uno, uno solo era, los sacó a todos de las camas y al baño. ¿Pasó la madrugada? A las dos de la mañana, más o menos, fue. ¿La gente estaba durmiendo? Todos durmiendo. Fue un muy, muy mal momento. ¿Los golpearon? No, 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 no. Le dijeron que hicieran lo que él le decía porque era un solo hombre, de unos 35 años más o menos, 40, pongámosle, y más grande. No estaba ni drogado, ni borracho, nada. Le dijo que hicieran lo que ellos le decían que no le iba a pasar nada. ¿Qué buscaba? Dinero y joyas. Joyas no tengo, le dijo. Entonces, bueno, se llevaron todo el dinero y ya se fue. ¿Por dónde entró? No saben. Sí. Vivimos enrejados, con policía, las 24 horas. Cuando no tenemos que trabajar con la reja, tenemos que, tiene que haber siempre alguien acá dando vuelta. Y bueno, en los momentos de la noche ya no se puede vivir así. Ahora, ¿qué fin de semana que tuvieron en el barrio? Porque robaron varios negocios. Sí, robaron un día, robaron un supermercado acá chino, le robaron al chico de la verdulería. La verdad, viene de terror. Sí, la verdad que en el barrio hay como una seguidilla, una ola de inseguridad terrible.